Música Bienvenido a la nueva versión de la plataforma educativa Moodle. En un navegador web, preferiblemente Google Chrome o Safari, ingresa a la URL que ves en pantalla. Música A continuación aparece la página principal en la que encuentras el formulario de ingreso. Las secciones de anuncio, novedades, noticias y todos los cursos disponibles en la plataforma. Música